Nunca me has dejado, tú nunca, nunca me han desamparado Eres tú mi fiel amigo, tú estás siempre conmigo Y me has dicho en tu palabra, nunca Dios te dejaré Tú nunca, nunca me has dejado, tú nunca, nunca me has desamparado Eres tú mi fiel amigo, tú estás siempre conmigo Y me has dicho en tu palabra, nunca Dios te dejaré Estaré contigo, donde quiera que tú vayas Estaré contigo, en el dolor y la tristeza Estaré contigo, nunca te mandes mañes Recuérdalo, nunca yo te dejaré Yo soy uno nueve, tal vez así Acorda, tú me avisaba, la bota fuerte y valente No tiene miedo, ni la ganión en desamparado No sobran a mi señor, por Dios Yo da cubo, un da cubo, vaya Tú nunca, nunca me has dejado Tú nunca, nunca me has desamparado Eres tú mi fiel amigo, tú estás siempre conmigo Y me has dicho en tu palabra, nunca yo te dejaré Estaré contigo, donde quiera que tú vayas Estaré contigo, en el dolor y la tristeza Estaré contigo, nunca te mandes mañes Recuérdalo, nunca yo te dejaré Estaré contigo, donde quiera que tú vayas Estaré contigo, en el dolor y la tristeza Estaré contigo, nunca te mandes mañes Recuérdalo, nunca yo te dejaré Estaré contigo, donde quiera que tú vayas Estaré contigo, en el dolor y la tristeza Amén, danke